Una nueva propuesta ofrece la empresa de campismo para los clientes guantanameros en este verano 2023. Ante la demanda de sus servicios, la institución brinda la oferta de excursión al Rancho Costa Sur cada sábado y domingo con capacidad para 30 personas. Un todo incluido con transporte, almuerzo y merienda conforman el servicio que se extiende durante todo el verano. Es esta otra de las opciones que los guantanameros tendrán en la etapa estival recién comenzada, una iniciativa que muestra los esfuerzos de los diferentes organismos e instituciones para desarrollar un verano con amor. Amanda Libera para este espacio informativo.